de licencias que solicitan diputadas y diputadas de Morena. Nosotros en principio respetamos la libertad de cada legislador de solicitar la licencia cuando lo considere. Las motivaciones me parece que pueden quebrantar un poco la institucionalidad del Congreso en razón de que son para irse a hacer campaña de la revocación de mandato. Este proceso que se ha enrarecido mucho, recordemos que Morena a nivel federal presenta una iniciativa para que las diputadas, los diputados, los servidores públicos puedan participar en el proceso de revocación. Se cristaliza. Esto es materia de una impugnación ante el Tribunal Electoral. Y bueno, ahora optan por pedir licencia. Me parece que este proceso de revocación lo que viene a confirmar es que la ciudadanía no está participando dentro del mismo, que es un tema de políticos, es un tema del poder y que lamentablemente se ha distorsionado esta figura. Creo que hay muchas lecciones que aprender en esta materia. Debo anunciar también que nosotros estaremos presentando una iniciativa para homologar la figura de la revocación de mandato dentro de nuestra entidad federativa. Y estamos recogiendo todas estas imprecisiones que tiene la regulación federal, donde en un momento se estableció una veda absurda, luego se trató de evitar, se quebrantó un mandato constitucional y bueno, Morena está jugando con la Constitución. Muchas gracias.